Bueno, Seth, podría ser el más grande misterio arqueológico de toda la historia. La locación del Arca del Pacto. Indiana Jones la encontró, pero en la vida real nunca la han encontrado. Pero, el lugar donde estamos ahora podría guardar muy importantes claves. Háblanos de eso. Estamos aquí, de nuevo, en la ciudad de David, el sitio de la Jerusalén bíblica. Y, por cierto, estamos bajo tierra. Nos encontramos junto al Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo. Estamos al lado de ellos. Así es. Y lo extraño de esta cisterna es la manera en que funciona. El yeso debe estar en todas las paredes para asegurar que el agua no se fugue. Pero cuando ves esta cisterna, hay una pared que no está cubierta con yeso. Lo que parece extraño, como ves aquí, notarás que una pared no encaja. Pareciera que la construyeron deprisa. Así es. Un trabajo apresurado. Así es. Y, ¿para qué tendrías una cisterna enorme que no retiene el agua? Porque esto no es yeso, es diferente que todas las otras partes de la cisterna. ¿Qué pasó en el Arca del Pacto? La pregunta es, ¿cuándo se perdió? Y para obtener una respuesta, pensemos en 2700 años atrás, tiempo del rey bíblico Ezequías. El profeta Isaías. Así es, el profeta Isaías. El primer templo, el templo de Salomón. Así es, claro. Ambos ellos fueron descubiertos recientemente aquí en el área de la ciudad de David y en el monte del templo. Entonces, tienes al rey Ezequías, el profeta Isaías, y el reino de Israel ha sido exiliado por los asirios, Sennacherib. Y ahora Ezequías está gobernando el reino de Judá, y él sabe que Jerusalén sigue, el reino de Judá sigue, y los asirios vienen a Jerusalén y rodean la ciudad. Y estaban sedientos de sangre. Así es. Los asirios eran salvajes y crueles. Y estaban invictos. Y vinieron a Jerusalén, y dice en las antigüedades arqueológicas que descubrieron en la antigua Asiria, que atraparon a Ezequías como un ave en una jaula. Pero el profeta Isaías dice, Ezequías, no te preocupes. Por cierto, el rey Senaraquevi vino, pero regresará. No entrará a Jerusalén. Ni una sola flecha pasará a los muros de Jerusalén. Y a la mañana siguiente, todo el ejército asirio se fue. Ahora, ¿por qué está tan preocupado por el arca del pacto? No porque fuera una persona muy religiosa. No lo era. Era todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero él entendía que el arca del pacto, al menos para él, representaba un tesoro nacional. Aunque no fuera un símbolo de fe, aún era una reliquia nacional extremadamente valiosa que él no quería perder. Sí, no hay símbolo más poderoso para el pueblo judío que el arca del pacto. Es verdad. Y por eso, él tenía el mismo interés de que tal vez el profeta Isaías en ese tiempo, cuando profetizó que Jerusalén caería. Y él entendía hasta cierto punto los tesoros del templo, el mismo templo que no iba a salvar a Israel. Si pecaban. Manasés dice, voy a ser escondites para esconder el arca del pacto. Algunas generaciones pasan, y ahora Josías, el justo rey Josías, gobierna. Y comienza a ver, por así decirlo, la escritura en la pared. Y tiene el presentimiento de que es hora de esconder el arca. Entonces, ¿qué hace? Por última vez, hay una gran celebración nacional del Festival de la Pascua. Estamos leyendo de Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 3. Donde Josías le dice a los levitas que están consagrados al Señor quienes enseñan a todo Israel. Pongan la arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo de Israel. Parece que Josías les está diciendo a los levitas, hasta aquí. Van a cargar el arca una última vez, y luego la van a esconder para que esté segura en el futuro. Josías tal vez vio o sintió una gran tormenta en el horizonte en forma de babilonios. Así es. Y ahora, ¿podrás decir cómo sabes que los babilonios, cuando destruyeron Jerusalén, no se llevaron el arca y no encontraron el escondite? Sí, el rey Nabucodonosor destruyó este lugar, destruyó el primer templo. Así es. Y tenemos una clave de la Biblia, porque la Biblia nos dice que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, hizo una lista de todos los tesoros que fueron sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Entre esos tesoros, falta una cosa, y esa es el arca del pacto. Vaya, que por su ausencia llama la atención. Por supuesto. Y aquí parece que el escondite que tal vez el rey Manasés preparó, y que el rey Josías pudo usar para esconder el arca del pacto, hasta ahora lo mantuvo en secreto. Y hay muchos misterios. Las personas dicen que tal vez el arca está en Alejandría, Egipto, y tal vez en Etiopía. Pero otra teoría predominante es que tal vez sigue en Jerusalén. Tal vez nunca se fue. Y estamos aquí, de nuevo en la antigua cisterna, que data de hace 2,500 años en el periodo del primer templo de Jerusalén, que está en la ciudad de David, adyacente al muro de las Lamentaciones, del monte del templo. Y tenemos esta pared, que parece fuera de lugar. Es que no encaja. Así es, un muro hecho por hombres. Claramente. Que parece esconder algo directamente del otro lado que lleva a esa área del monte del templo. Sí, parece que se construyó para ocultar algo, hecho a prisa a juzgar por el trabajo de construcción y la masonería aquí. Así es. Esto podría ser, si nos remontamos al tiempo del rey Manasés, él quería preparar escondites para los tesoros del templo. En los tiempos del rey Josías, él es quien toma la terrible decisión de esconder el arca por miles de años. Y tal vez, aquí donde estamos parados, forma parte de esta historia. Las personas en casa tal vez piensan, bueno, la pared está ahí, solo derríbenla y vean que hay detrás. Has excavado mucho aquí, en la ciudad de David. Pero es algo peligroso políticamente hablando, ¿no? Uno de los aspectos significativos de Jerusalén es su significado histórico, su significado religioso, su significado político. Y en Medio Oriente, donde mezclas todos estos ingredientes en una olla al mismo tiempo, puede ser algo volátil. Sí. Por eso tanto misterio respecto a lo que pasó con el arca del pacto. Al menos hasta donde a este muro concierne, tendrá que esperar por mucho tiempo, tal vez en algún otro episodio futuro del vigilante. Hasta que haya más evidencia tangible, más pruebas arqueológicas sólidas de lo que pudo pasar con el arca, nos quedaremos con especulaciones, teorías y muchos adelantos. Seb, muchas gracias, amigos. Siempre es un placer verte. Siempre nos traes historias totalmente nuevas aquí en Jerusalén, en la ciudad de David. Gracias, amigos. El placer es mío. Gracias, amigos.